Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra pausa activa. Soy la profesora Lenia. Ella es la señora Elita que nos va a estar ayudando a realizar esta pausa activa tranquilamente hasta donde se pueda realizar, ¿vale? Vamos a comenzar con nuestro pequeño comentamiento. Vamos a dar giros a nuestros omillos, ¿vale? No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio el otro lado. No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Muy bien, manos en las rodillas, flexionamos rodillas. No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio hacemos círculos hacia afuera. No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, manos en la cintura, hacemos rotación de cadera. No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio sobre tu lado. No. Dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio hacia atrás. No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Nosotros hacemos círculos hacia el frente. No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio hacia atrás. No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Estiramos y flexionamos. No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Nos tomamos de nuestras manos y realizamos giros. No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Diciendo que sí con la cabecita. No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diciendo que no. No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tocamos los oídos con los hombros. No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Recuerden que es muy importante realizar este movimiento articular porque publicamos nuestras articulaciones y luego ya las lastimamos. ¿Vale? Empezamos a frotar despacito ahorita. Ahí es lo que podamos con las manos arriba. Tratemos de que siempre las manos las tengamos arriba. Muy bien. Vamos a frotar 30 segundos. No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un poquito más rápido estos diez segundos. No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a tratar de subir un poquito más de rodillas hasta donde podamos. Despacio, recuerden, despacio así. Si no pueden hacerlo seguido, no importa que lo haga despacito así. ¿Vale? Aunque no trote. Y los que podamos lo hacemos trotando. En este caso, Emita lo va a hacer así. ¿Vale? Ahí despacio, así. ¿Vale? Y los que podamos lo hacemos pero trotando. ¿Vale? Ahora vamos a acompañar a ella a realizarlo así. No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ella continuó así y yo así. No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. De aquí, Emita, vamos a realizarlo. Vamos a hacernos un poquito para atrás. Despacio, vamos a subir nuestra rodilla y caemos aquí. Exacto. Alzamos y regresamos atrás en esta posición. ¿Sale? Me voy a poner igual que usted. ¿Sí? De aquí, al revés. Subimos, Emita, y caemos al frente. Subimos y caemos atrás. Nosotros que tenemos un poquito más de elasticidad, así lo hace usted, Emita. Vamos a tratar y flexionamos. Nosotros sí caemos formando nuestra escuadra. ¿Vale? De aquí, regresamos y hacia atrás. ¿Vale? De aquí, uno. Nosotros sí formamos escuadra. Aquí, allá. Evita, nada más hace esto. ¿Vale? De aquí, sube nada más la rodilla y baja lentamente. ¿Sale? Y nosotros sí formamos nuestra escuadra. De aquí, nueve. Evita se queda aquí. Dos. Y atrás. Y nosotros bajamos su escuadra. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente, Evita. Muy bien. Hacemos cambio ahora con nuestra pierna. Igual, despacio. Aquí sube y hacia frente. Sube y hacia atrás. Y nosotros sí bajamos formando nuestra escuadra. En lo que ya se queda ahí, nosotros formamos nuestra escuadra aquí. Subimos. Y nosotros quedamos acá. ¿Vale, Evita? Perfecto. ¿Listamos? No. Dos. Vamos arriba, Evita. Tres. Excelente. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente, Evita. Muy bien. Ahora se va a recostar en el tapete, Evita. Aquí. En posición de abdominales, bocárrega. ¿Sí? ¿Sí más? ¿Sí? 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 Pero acostarla sobre el tapete. Ajá. Pues se va pasando. En la cama. Así. Ok. Bueno. Trabajamos en esta posición. Va a ir a levantar en forma de plancha. Ahí. Así es. Va a levantar su cadera y va a mantener ahí en posición de él. Con las rodillas. Ahí se va a mantener. Los demás que podemos trabajar, vamos a alzar nuestras rodillas. Ella no. Ella se va a mantener así. ¿Lista, Evita? Es lo que nosotros trabajamos con nuestras rodillas arriba. Aquí nos mantenemos 20 segundos. No. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Catorce. Quince. Diez. 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 Nueve. Veinte. Muy bien. Boca arriba, Evita. Así como está. No nada más boca arriba. Exacto. Ahí. Va a flexionar sus rodillas. Bueno. Estira sus rodillas. Va a poner sus manos aquí. Y va a tratar de bajar hasta donde pueda. Y si es necesario, denme sus manos. Nosotras la vamos a ayudar en esta posición. Baje. Baje. Yo la sostengo. Y aquí. La vamos a ayudar. De aquí. Uno. Y la ayudamos. ¿Se siente más cómoda así o solita? Como cansado solita. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. A contarle diez. ¿Lista? Y aquí nosotros le vamos a mantener las piernas. ¿Me ayuda a contar? Uno. Eso. Muy bien, Evita. Uno. Dos. Cuatro. Eso. Muy bien. Excelente. Para que vean que sí pueden realizar las personas mayores los ejercicios. Siete. Eso. Excelente. Ocho. Nueve. Últimas dos nos va a ganar esta, Evita. Eso. Uno. Dos. Excelente. Ahora ella nos va a apoyar, ¿vale? Igual. Te va a mantener. Nosotros vamos a tener nuestros pies presionados. Igual. ¿Vale? Aquí nada más nos toma de los, de las piernas. Y nosotros sí lo vamos a hacer completo. Casi a tocar lo que es el piso. ¿Listo? Vamos a trabajar a doce. Uno. Dos. Tres. Eso. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Tres. Once. Doce. Muy bien, Evita. Arriba. Despacio. Muy bien. Excelente, Evita. Ahora vamos a realizar lo que son pequeñas sentadillas a la posición que ella pueda bajar. ¿Vale? Vamos a realizar una sentadilla y aquí nos quedamos. ¿Lista? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Seis. Ella está tratando de bajar recta. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien, Evita. Ahora nos vamos a apoyar en la pared y con nuestro pie vamos a subir y bajar. Aquí recta, hacia arriba y hacia abajo. ¿Listas? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien, hacemos cambio, Evita. Ahora toca con nuestra pierna. Nos apoyamos, igual estilamos y flexionamos hacia atrás. ¿Listo? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Excelente, muy bien. Respiramos, Evita. Se quiere llevar los ojos, ¿eh? Respiramos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien. Vamos a estirar hacia el frente lo más que podamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien, nos vamos a dedicar en cuatro puntos. Aquí en esta posición. Y vamos a estirar, Evita. Aquí lo más adelante que podamos, ¿sale? Ayuda a contar 10 segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ok. Igual ahora sentadita. Despacio. Igual. Ahora de las puntas. ¿Lista? No. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora se va a recostar boca arriba sobre el tapete. Va a poner las manos hacia arriba. Acuéstese. Cierra los ojos y respira profundo. Ahí. Sus manos atrás. Así. Respire. Se va a tomar cinco segundos respirando ahí. ¿Listo? Inhala. Exhala. Despacio. Inhala. Exhala. De nuevo. Últimas dos. De nuevo. Nos incorporamos despacio. Excelente. Arriba. Muy bien. ¿Qué tal, Evita? ¿Qué le pareció? Ya me quería quedar dormida ahí. Sí. Estas posiciones son muy buenas porque nos ayuda a estirar toda la columna, ¿vale? Y el último estirar, pues estiramos toda nuestra parte del cuerpo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Evita. Muchísimas gracias por su atención y estarnos acompañando aquí. Por favor, invite a las demás personas para que puedan seguir nuestra página y nuestras cápsulas. Les invitamos nuevamente a que también nos sigan acompañando ya que es muy relajante y nos ayuda mucho para nuestra salud física y emocional. Gracias. Pues muchísimas gracias. Les recuerdo lunes, martes, jueves y viernes a las 10 de la mañana la página de Facebook del CCBN que es Centro Cultural Víctora Naucalpan en la página de Instagram. YouTube, por favor, denle like, comentarios, algunos ejercicios que quieran que realicemos, algunas dinámicas, por favor, háganmelo saber. Los invito, por favor, hashtag Ocuyo Naucalpan. Nos esperamos en la próxima.